Gracias, buenas tardes. A poco más de tres meses para las elecciones municipales, en el Congreso Nacional se agudizan los debates entre el oficialismo y opositores, esto luego de la alianza Rescate RD entre el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Desde el oficialismo aseguran que el convenio no tendrá ningún impacto en el electorado. Cuando usted está en el mar o está en un río y sabe que se va a ahogar, y encuentra un cocodrilo que está cerca y se agarra de eso. Es lo que le ha pasado a estas tres organizaciones políticas, que después que asaltaron el Estado durante 20 años, que el pueblo los sacó de ahí porque estaba harto de ellos. Ahora no tiene nada nuevo que presentar, lo único que tiene es una retórica. Sin embargo, para la oposición esta alianza garantiza que puedan llegar al poder en el 2024. Los pueblos no reeligen hambre y velorios y la cantidad de muerte producto de la inseguridad ciudadana y que vivimos en una cárcel, nuestras viviendas son una cárcel, no podemos salir porque tenemos temor. Entonces eso es lo que ha dado lugar a esta alianza. Ya el juego cambió. Naturalmente, si se hace una encuesta hoy, naturalmente se verán los resultados totalmente diferentes. Y esperamos naturalmente en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, pudiéramos decir que sin alianza Luis Alberto tiene toda la de ganar. El Frente Amplio, aliado al partido de gobierno, llamó a que el oficialismo no se duerma frente a un pacto que fortalece a la oposición. El partido del gobierno, lo que estamos tratando de no volver a retroceso, entonces también tenemos que trabajar fuerte para evitar que ese retroceso vuelva a gobernar en la República Dominicana. En esta alianza los partidos irán aliados a nivel presidencial en caso de una segunda vuelta, donde los que menor porcentaje saquen en las elecciones serán los que apoyen al que mayor voto obtenga. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.